Hoy, en mi concepción, la inteligencia artificial es uno más de estos retos. No es cualquier reto, no es igual a otros que hemos enfrentado, es bastante particular, tiene sus bemoles y sus características, pero es un problema más que vamos a tener que resolver. En 2023, el New York Times definió este año como el año de la inteligencia artificial. Ocurrieron muchos debates internacionales en los que este fue el tema del año pasado, seguramente lo recordarán. Una orden ejecutiva del presidente Biden en Estados Unidos, la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, la declaración de Bletchley en el Reino Unido con diferentes países participando, la declaración de Santiago, en donde México estuvo presente, digamos, en el contexto latinoamericano. En fin, una serie de temas que hicieron que el 2023 fuera el año de la inteligencia artificial. Y pues, ¿cómo no? ¿Quién no recuerda la explosión de ChatGPT? Donde todos estábamos ahí tratando de experimentar con este sistema de inteligencia artificial. Entonces, sin duda es una tecnología poderosa, es una herramienta poderosa, como ya todos quienes me predecedieron lo han dicho.